A Dexter le llegan dos correos, uno de la NASA y una carta para un concurso. Elige la carta de la NASA y menosprecia la otra, dándosela a Didi. Al abrir la carta de la NASA, descubre que tiene una deuda de 200 millones de dólares. Mientras tanto, Didi está feliz rellenando su carta. Dexter le pide a su papá más mesada y, con explicaciones complejas, sugiere obtener un millón y medio de dólares cada semana. Su papá le dice que por ahora se conforme con 25 centavos. Dexter usa su tecnología de laboratorio para hacer la mejor limonada, pero nadie la compra. Todos prefieren la limonada de Didi, hecha con amor. Después, Dexter realiza una venta de garaje con objetos de su laboratorio, pero la gente no entiende para qué podrían servir esas cosas, así que es un fracaso. Descubrimos que Didi ganó el concurso que Dexter menospreció y le entregan un cheque por 200 millones. La NASA llega buscando a Dexter, quien empieza a desesperarse. Su única opción es romper la alcancía de Didi para tomar el cheque de 200 millones, así que hace esto pero es descubierto por su familia. Didi le dice que le habría prestado el dinero sin pensarlo, apenado Dexter le pide que por favor lo haga, pero Didi le pone una condición, que le ceda parte de su laboratorio.